¿Cuál es su posición libertaria? ¿Cómo define usted su libertarismo? A ver, yo, mi idea, la idea de pensar un mundo sin Estado. Sé que no va a llegar de momento, ni que esto es una oposición política factible, pero me gusta imaginar o pensar cómo sería un mundo, digamos, en el que no existiera un ente que centralice la violencia, un ente coercitivo. No se podrían imaginar soluciones a los problemas que supuestamente resuelve el Estado. Esa es mi visión. Una visión, básicamente, digamos, contra la violencia, contra la fuerza, etc. Digamos que no le tengo mucho aprecio al Estado como organización. En ese sentido... Más bien anti que pro. Y después de que yo soy una persona, pues, con ciertos... Tengo ciertas influencias, ¿no? Pero me gustan mucho y tengo influencias conservadoras en ese aspecto. Influencias conservadoras. Ok. Vamos a entrar después a eso. Religiosa, me gusta la religión. Aunque no sea religiosa, me gusta el papel que juega la religión en la vida social, por ejemplo. Me gustan las buenas maneras, el orden. Me gustan determinadas costumbres tradicionales, incluso en la estética, ¿no? Y ese aspecto puede ser así. No soy... O sea, no soy coercitivo en el sentido de que... Yo creo que la moral no puede ser obligada. Es una cosa que tenían los padres, los filósofos medievales, discutían. Si una cosa es obligada, si la virtud es obligada, deja de ser virtud. Para que sea virtud, usted tiene que tener el bien y el mal delante y escoger el bien. Pero no se puede prohibir el mal. Es lo que se discutía. Si el pecado debería ser prohibido o no. El pecado no debe ser prohibido. Pero vemos, por ejemplo, que ha habido una fuerte secularización. Acá en Europa es muy clara, ¿no? Yo vivo en el Reino Unido y la secularización es casi completa. Sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y hemos visto que poco a poco se ha ido reemplazando este rol de tutela moral, vamos a decir, de las iglesias o de las representaciones religiosas. Y cada vez hemos pasado más a discursos desde el Estado o desde el mercado. Y ahora estamos entrando en esta... Bueno, no estamos entrando. Ya estamos de lleno en este proceso, en este mundo progresista. Entendiendo por progresismo esta afinidad por una idea de progreso impulsada especialmente por la ciencia, por la tecnología. La fe en esta ciencia y en esta tecnología. Una visión que es más de acumulación materialista, de carácter utilitarista. Y también vemos desde Naciones Unidas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de algunos estados, ¿no? Que existe un consenso, un discurso único. Que la gente intuitivamente dice que es el discurso progre. ¿Qué opinión tiene usted de este discurso progre? Y para darle más ilusiones, hablo, por ejemplo, del tema del medio ambiente, el aborto, el tema de la familia. Pues, por ejemplo, el medio ambiente no... Claro, que depende de cómo se mida. El medio ambiente no es un progreso, más bien es una reacción. Es una ideología más bien conservadora. No es una ideología de progreso. De hecho, por ejemplo, el ecologismo y todas sus variantes cuestionan el discurso clásico del progreso, del avance de la ciencia. Y la relativizan, le ponen límites, le ponen frenos, ¿no? Y muchos de los discursos de la posmodernidad, ¿no? Por ejemplo, discursos identitarios del estilo, también ponen freno a ese progresismo. El progresismo yo creo que está de capa caída en ese aspecto. Lo que pasa es que muchas de estas ideas se venden como progresos, pero no lo son. Por ejemplo, muchos marxistas... El marxismo, por ejemplo, es una ideología de progreso, por ejemplo. Igual que el capitalismo. Son ideologías de progreso. Pretenden avanzarnos a otras cosas que estén equivocadas, en mi opinión. Pero su idea también es de progreso. Es que es un dominio del hombre sobre la naturaleza. Y el ser humano dominará y llegará a una etapa de esplendor. Que llegará cuando llegue el socialismo y se queda aburrido el Estado y las clases sociales. Es una idea de progreso. Y es una idea de prosperidad material. Al igual que la capitalista, pero por otros medios, digamos. En cambio, los discursos modernos no. Son discursos de decrecimiento, por ejemplo. Se escucha muchas veces que de crecer, reducir, volver atrás al medio ambiente, sacrificar la riqueza por salvar a un pingüino, salvar a un oso, salvar a un lobo, una cosa así. No, no lo estoy criticando. No son discursos de progreso. Son discursos de reacción. Y después, en muchas otras fórmulas, se puede discutir si son de progreso o no. Por ejemplo, en su momento el aborto fue... Ahora es considerado de progreso. En su momento fue considerado... La prohibición fue considerada un avance. Porque el aborto en tiempos de los romanos, que se practicaba, era casi equivalente a la muerte. Entonces, la prohibición se consideró como un avance en los derechos de las mujeres. En su momento. Y hoy en día, en cambio, se considera como un atalto. ¿Cuál es el progreso? Claro. Y desde su perspectiva personal, ¿cuál es su posición con respecto a algunos de esos temas? ¿Cómo se considera ese posición usted? Claro, yo soy nostálgico de cuando había cierto orden religioso, más o menos, había una serie de valores. Ahora, claro, es muy difícil. Hay que evaluarlos uno por uno. Pero yo, en general, tampoco muy contrario al promodernismo no soy. Aunque pueda parecer extraño. Porque es una ideología que empatiza bastante bien con la escuela austriaca, ¿no? La escuela austriaca es más objetivista de economía. Es una escuela... Entonces, el promodernismo, yo, a ver si compartirlo de todo y entendiendo que tiene que tener a lo mejor algunos límites en algún punto, yo acabo... Entiendo cómo razonan ellos, digamos, ¿no? Claro. El progreso de tranzo, de bruchas de este estilo. Yo las entiendo. No sé si estoy de acuerdo con él, porque tampoco es que haya reflexionado mucho sobre ellas. Pero entiendo lo que quieren decir. Que no están a gusto con algo y quién no somos los demás para decirles cómo tienen que ser ellos, ¿no? Claro, claro. Es que ahí también... Claro, yo ahí, por ejemplo, sí encuentro un problema con el postmodernismo. No sé si es una crítica que, no sé, después usted la puede desagregar, compartir o criticar. El problema del relativismo esencialmente que nace... El problema del postmodernismo es que es esencialmente relativista. Y establece, finalmente, si uno hace una síntesis, ¿no? De los pensamientos, por ejemplo, si uno habla de Foucault, esta idea del conocimiento como poder, el deconstruccionismo de Derrida y cómo hay que leer entre mensajes, ¿no? Lacan, que es un charlatán de marca mayor, Deleuze, etcétera, ¿no? Luz Irigaray, esta feminista radical. O sea, en la base del postmodernismo hay un relativismo extremo. Y el problema del relativismo extremo, donde se dice que todo depende, donde todo es contexto dependiente, donde no hay verdades que son temporalmente estables y universales, es que, finalmente, se termina reduciendo una moral propia. Que, en ese caso, creo que sería compatible con una posición libertaria, ¿no? Claro, yo no entiendo. Vamos a ver. Yo creo que tiene que ver, ahora, repito, con la pérdida de valor de la religión. La religión, el valor es normativo, nos dice lo que hay que hacer, pero viene desde fuera. Es externa, claro. Es externa. Es un dios que, a lo mejor, pues, se puede discutir, ya sería otro debate, ¿no? El creyente, pues, le viene desde fuera a las normas, se lo ordena en el mundo y tiene que hacer esto y lo otro porque es así, porque lo dijo Dios, ¿vale? Ahora Dios desaparece. Bueno, entonces, lo que está diciendo usted es su opinión y la mía es otra. ¿Con qué criterio de validez pone usted? ¿No? Si son, al final, es opinable. Porque tiene que ser la nación antes que la clase, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pero ahí en ese... Yo le diría, es su opinión. Yo valoro más la clase, o valoro más la nación, o valoro más el género, o valoro más otro tipo de cosas. Claro. Las sociedades en ese aspecto, lo que está apuntando usted, si cabece de valores religiosos, normativos, y, digamos, puestos desde fuera, pues, claro, tiende a fermentarse, es normal. ¿Cómo se organiza una sociedad si es que no existe un estándar, una moral estándar que permita, por lo menos, establecer ciertos puntos de referencia para lidiar con esas diferencias? ¿Cómo lo plantearía usted? Uno de los problemas que se plantean es, bueno, como tratar con morales distintas, ¿no? Uno de las soluciones, por ejemplo, es la separación. Es decir, que las comunidades, pues, cada una viva de acuerdo con sus propias normas. En cierta forma, como medida extrema, es una cosa que hacen, por ejemplo, los quackers o hacen los sami, simplemente se separan y viven en su propia comunidad. Esa es una idea. De otra forma, pues, hay que recurrir a mecanismos de tolerancia, ¿no? O de síntesis. Pero sí que es un problema serio, porque a veces las morales pueden chocar mucho, y si no hay una moral común, es muy difícil establecer entre ambas. De ahí que, por ejemplo, los libertarios siempre hayan pensado en sistemas éticos, cómo buscar algún tipo de ética mínima para vivir en ese tipo de sociedades. Y ahora, en este contexto, claro, y ahora en este contexto de política identitaria, ¿no? Lo vemos a través de los movimientos racistas, o sea, de los movimientos contra el racismo, por cuestiones de orientación sexual. Es decir, a través de este modelo de política identitaria, lo que ha ocurrido es finalmente una gran fragmentación social. Vemos ahora polos, ¿no? El polo hombre-mujer, el polo anciano-joven, el polo negro-blanco, los diferentes tipos de razas que existan. Es decir, hay una gran fragmentación social producto de esta política identitaria. Y a partir de estas fragmentaciones también surgen morales distintas. En este sentido práctico, en este sentido práctico, ¿cómo entonces, quién o qué organismo, cómo estaríamos llamados a resolver ese problema? Porque al final lo que ocurriría es una fragmentación social completa donde se estarían formando guetos de comunidades. ¿Cómo hacemos entonces una cohesión social? No tiene por qué ser necesariamente malo. Siempre y cuando esas personas vivan en su vida, pero conversen con los demás. En principio no hay problema ninguno. Usted no tiene por qué ser amigo de todo el mundo. Usted, a lo mejor, puede estar consumiendo un producto hecho por un tirano en China, ¿no? O por una persona de ese estilo. Usted no lo sabe. Porque todos los bienes que llega, simplemente le llega el bien que usted lo consume. Entonces, las relaciones entre esos, pero no le impiden que usted viva pacíficamente de su forma. Ahora, la fragmentación, no sé si es necesaria o no. A día de hoy es muy difícil darle marcha atrás. Usted lo plantea porque todos a la vez somos muchas cosas. Usted, pues, ¿qué es? Pues a lo mejor es un señor que es, supongamos que, ya como usted discusión es que hay, que supongamos que es un varón, ¿no? Supongamos que es de raza blanca. También hablando con términos identitarios o así. Pero después tiene una postura respecto de la religión. No, pues si usted es cristiano, es ateo, es agnóstico, o tiene que ser algo. O es budista o es algo así. ¿No? Después usted es un hijo o es pobre. O sea, tiene una postura respecto de la clase. ¿No? O sea, usted a la vez, después tiene una orientación sexual. Después tiene una orientación de género. Etcétera, ¿no? Entonces, usted a la vez, ¿cuántas cosas es? 20 o 30. Cada discurso. Y cada una de esas 20 o 40 cosas, que podemos decir que es usted. Yo puedo elaborar un discurso político. De cada una de ellas. ¿Qué pasa? Antes primaba un discurso solo. Históricamente primaba la sociedad, pues, el discurso. Por ejemplo, en el siglo XVI o XVII primaba, pues, el discurso de la religión. Pues, las guerras eran por religión. La gente se sentía identificada, sobre todo, por la religión. Más que por cualquier otra alianza. Esa división se da aún hoy en el mundo. Es decir, a un joven islamista de algún país árabe o de algún país musulmán, pues, por ejemplo, su principal razón de ser es la religión. Para otros es la clase social. De ahí vienen las luchas de clases del siglo XX. Para otros es una nación. De ahí vienen las luchas de las guerras mundiales, pues, por una nación contra la otra. Para otros, ahora puede ser la orientación sexual, el motivo de lucha. O el ser hombre o mujer. Movimientos feministas. ¿Qué pasa? Al estar tantos pluralistas, cada persona escoge. Entre todos los debates que hay, escoge uno. Y jerarquiza el resto con respecto a ese primero. ¿No? De ahí viene esta apariencia de fragmentación. ¿Qué pasa? Que antes el discurso era único. Pues, en cada época dominaba, digamos, un discurso. En la mayoría. Un discurso en la sociedad. Y la gente se más o menos amoldaba de discursos y tomaba posturas con respecto a ese discurso. Porque hoy en día hay muchos discursos y es muy difícil. Y cada uno jerarquiza los suyos. Ese es el problema. El problema no es la falta de él.